La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 La revista de la noche presenta La revista de la noche presenta Lituana, situada a orillas del mar Báltico Desde septiembre de este año Los dueños de las casas particulares Pagan por el agua que pasa por un territorio Antes de caer en el sumidero general El gobierno local decidió adoptar la medida Porque no tenía fondos para reparar El alcantarillado en la ciudad Donde las lluvias son muy frecuentes y abundantes Demonios, ojalá que no sea una medida Adoptada por Cora Moca Y que coja este mal ejemplo Ya que nuestro alcantarillado No sirve para nada Y por supuesto no hay presupuesto para esto 3 noticias en el 3 El 16 de octubre de cada año Se celebra el Día Mundial de la Alimentación Proclamado en 1979 Por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas Para la Agricultura y la Alimentación Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo Sobre el problema alimentario mundial Y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre La desnutrición y la pobreza El día coincide con la fecha del arroz Lamentablemente hay muchos días mundiales e internacionales Como en el caso de hoy Día Mundial de la Alimentación Pero como que a las autoridades Ni les llega el sonido del día ¡Gracias!